Salta que salta 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 Hay que ser que se me cante por enamorarme Hay que ser que se me cante por enamorarme Para ti casarme, para me lloro Hay que ser que se me cante por enamorarme Para ti casarme, para me lloro 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 Hay que ser que se me cante por enamorarme ¡Chi, chichotia, chichotia! ¡Dos santana, no santana! ¡Voy a llevarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Saltamos arriba! ¡Con los bracitos arriba todos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Los carnalos, los carnalos! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Vamos al éxito de cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¿Dónde está Pablito Gaglia, por favor? ¡Uh! ¡Saltamos, saltamos, artigamos! ¡¬ conclusions, sólo, a sí! ¡Saltamos, saltamos! ¡Los carnalos, Martindo! ¡Para! ¡Va y la cintura y wata, rosa, Chatние rosa! ¡Va y la cinta y wata, rosa, Chatleye rosa! ¡No, no IIッ no solo ya! ¡Va y me mata cintura! ¡Gunos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Para, para, para, para! ¡Para Fuerza Perú, Vestudios! ¡Pablito Jaxia! ¡Y eso! ¡Y dos, arriba! ¡Para, que vayas! ¡Para, que salta! ¡Ata, que vayas! ¡Y dos, ahí! ¡Hey, hey! ¡Para, que catalán ya chocilote, oh! ¡Por guest, grande, oña, chocante, oh! ¡PUBLрен Screen! ¡S esta December! ¡Para, que salta! ¡Para, mi amor, chocante, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chira, batuñadura, 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 Jawa chantira, huku chantira, huku chantira, huku chantira, choco de gira. ¡Sori papicha, papi! Chak kikita, sori, chak kikita, sori. ¡Mira, bora, chak kikita! ¡Salta que salta, hasta el cielo! ¡Una ciudad, bora, bora, diva! ¡Viva y pega! ¡Hitsa, sost INTOS! Conmigo, conmigo tapivo que soste, que el patoñe no es en la ratxón. Existe un gatillo, este, el patoñe no es en la ratxón. Déjame, déjame verte, los dos dos,, ya ganaste el guante, ya ganaste el toque, Déjame, déjame verte, los dos dos. Ya no vengo, no mato, lo 하고 so por nos ¡Para! ¡Para, pinta, pinta! ¡Porque me voy a querer! Conmigo, conmigo, te equivocaste No era una pata ni de arras ni maboracha Conmigo, conmigo, te equivocaste No era una pata ni de arras ni maboracha Déjame, déjame, papá de un hombre Cada vez que no aguante, ya no te jodete Déjame, déjame, papá de un hombre Que no te aburre, ya no te jodete Ya no te soporto ¡Ya no te soporto! ¡Y dos y dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Un! ¡Dos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos a todos! ¡Y dos, a todos! ¡Vamos a todos! ¡Santa que santa! ¡Ata lleno! ¡Uy! Me lleve en mi lado, ya no te aguanto Me lleve en mi lado, ya no te aguanto Me lleve en mi corazón, ya te he notado Ya te mi corazón, ya te he notado Este es mi corazón, ya te he notado Este es mi corazón, ya te he notado Me lleve en mi lado, ya no te aguanto Me lleve en mi lado, ya no te aguanto Este es mi corazón, ya te he notado 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 Para arrojar mis hojas Y para que quiera ¡Santa que santa! ¡Santa que santa! ¡Santa que chunga! 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 ¡ Menendo, menendo, quítame, quítame la vida Quiero morir, quiero morir, quítame, quítame la vida Menendo, menendo, quítame, quítame la vida Menendo, menendo, quítame, quítame la vida Quiero morir, quiero morir, quítame, quítame la vida Quiero morir, quiero morir, quítame, quítame la vida Quítame, quítame la vida Quítame, 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 quítame Todo lo besa, todo lo besa Y no es el santo que santa, ¡hasta el cielo! ¡Ey, ey! Cuchillo, navaja, cortame, cortame la pena Cuchillo, navaja, cortame, cortame la pena ¡Ey, ey! Cuchillo, navaja, cortame, cortame la pena ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Cuchillo, navaja, cortame, cortame la pena Cuchillo, navaja, cortame, cortame la pena ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Quiero morir xndame xndame la laguna Quiero morir xndame xndame la laguna Un! Dos! X3 Salta, que salta, hasta el cielo Hasta el cielo los jóvenes